muy buenas tardes querido pueblo ecuatoriano empecemos y atención porque rafael correa expresidente ecuatoriano logró romper el cerco mediático dando una entrevista en un canal público del ecuador en donde tocó temas calientes y llenos de misterio para el país entero la entrevistadora luisa delgadillo le hizo varias preguntas una de ellas que piensa acerca del debate presidencial que estuvo lugar hace pocas horas y quien tuvo un desempeño bueno según su criterio correa elogió y calificó positivamente al hijo de albarito daniel noboa demostró tener una preparación adecuada aunque le falta un poco de carisma sin embargo reconoció que al país le hace falta una refinería en lugares como esmeraldas que son puntos estratégicos para ahorrarle al país millones y millones de dólares algo que dijo luisa gonzález una sola vuelta para que el país tenga esa refinería y dejar de depender de la importación de combustibles algo que los anticorreístas criticaban tanto por el odio pero que es necesario para el desarrollo de este país además frente al crimen de villavicencio recordó que esto no sucedía cuando la patria era altiva y soberana en el correísmo no me queda la menor duda de que hay un complot de la policía hay muchas inconsistencias todo esto estuvo preparado dijo correa maría paula romo debería ser señalada en este caso advirtió el expresidente ecuatoriano a continuación los dejamos con la entrevista de correa analicen saquen sus conclusiones recuerden compartir gracias por apoyar a este canal y recuerden que la verdad nos hará libres de vistas como lo habíamos anunciado vía digital tomamos contacto con el economista rafael correa delgado ex presidente de la república economista gracias por concedernos esta entrevista buenos días bienvenido quisiera comenzar preguntándole sus impresiones en torno a lo que fue el debate presidencial la noche de ayer bueno muchas gracias por esta entrevista luisa gusten verla hay un micrófono abierto y se escucha ruido me escucho muy bien un inmenso abrazo a la patria querida la patria bella bueno creo que el sentido de todos los que vimos el debate fue terrible pero por la organización y eso preocupa mucho que si no pueden organizar un debate imagínense cómo realizarán las elecciones eso fue una barbaridad y por supuesto luisa no contra seis sino contra siete porque la moderadora también estaba contra ella moderadores que querían condicionar qué decir que no hay que imagínense por un instante si lazo se lanzaba a la reelección no justo no el presidente de república del ecuador elegido democráticamente lo iban a hacer callar lo iban a condicionar que tenía que decir que no decir es una barbaridad lo que tiene contra son los tiempos los que juzgan la calidad de las respuestas son los ciudadanos el público no los moderadores le presiona barbaridad el mecanismo y el rol de los moderadores economista en medio de todo esto usted escuchó más allá de las apreciaciones válidas que tiene usted quién tuvo el mejor desempeño en medio de todos estos contratiempos cuál de los candidatos mirándolo objetivamente cree usted que resultó favorecido al final de estas tres horas de debate es más fácil decir quiénes quedaron ya fuera de juego quiénes quedaron fuera económica pero en todo caso en todo caso mire hay muchos teóricos que dicen que el debate pues el primero no define nada yo creo que define algo y depende de las perspectivas que dijo lazo en el debate con andrés andrés se lo ganó largo a nivel técnico con cifra con todo lo único que recordaba la gente el día siguiente andrés no mienta otra vez y así ganó la elección entonces hay cosas que se posicionan creo que risa posicionó muy bien nosotros ya lo hicimos eso es sumamente importante porque los otros prometen nosotros ya lo hicimos aquí una garantía en tiempo de certezas yo le diría a nivel emocional lo ganó luisa pero si usted me dice objetivamente objetivamente yo soy muy cartesiano y me gustan las cifras etcétera creo que este chico de daniel creo que se llama daniel noboa lo hizo muy bien y me parece que es hijo de de albarito noboa no yo debatí con álvaro hace 11 años pero hace 17 años ya me está volviendo viejo 2006 y qué diferencia de 2000 economista pasemos a otros temas cómo recibió usted la noticia del asesinato del candidato presidencial por el movimiento construye fernando villavicencio quien hizo importantes y serias investigaciones denuncias en contra de las mafias narco delictivas que se han tomado del país cuál es su lectura de estos acontecimientos consternación total pero créanme consternación total eso no ocurrió en nuestro país eso ocurría con todo respeto en colombia de pablo escobar 80 cuando mataron a galán en méxico cuando estaba tomado por narcotráfico en los 90 cuando mataron a colosio en nuestra patria no ha sucedido don calderón en el retorno a la democracia donde lo muñoz fue asesinado pero después la primera vuelta cuando ya no era candidato aquí me asesinó un candidato presidencial sea me agrado no sea me agrado usted sabe lo que pensaba de avicencio pero han asesinado un candidato presidencial además es la continuación de una serie de asesinatos políticos hace dos semanas asesinaron al alcalde de manda asesinó a concejal han intentado asesinar a otros alcaldes destrozaron el país en el caso concreto del asesinato común el de vio licencio luisa ecuatoriana no me queda la menor duda abran los ojos están descubriendo algo muy grave no me queda la menor duda que es un complot y está involucrada la policía no es posible yo conozco de esto he tenido seguridad no no es posible embarque en una persona en un carro donde no está el chofer la persona el big very important person la protegida se embarca al último tal vez penúltimo al último se embarca el que lo acompaña y se embarca de copiloto y siempre la persona protegida atrás del copiloto aquí lo embarca solito y sin chofer quiere decir que estaba preparado el asesinato y lo sabían la sabía la seguridad lo sabía la policía no sólo eso ahora se conoce declaraciones de el guardaespaisa de vio licencio que había llegado con el carro blindado pero se equivocó después que estaba en la parte de atrás dios ya voy a la puerta de adelante llega dos minutos después del atentado si saben que el carro blindado está ahí porque no esperaron dos minutos pero para mí es más claro que el agua es un complot y necesariamente con vinculaciones de la policía no puede ocurrir de otra forma por último no se encuentra el celular de vio licencio y están ocultando mira carrillo que sale nervioso durante el evento y sale por la parte de atrás y es sin carro blindado esto es como los detectives a quien beneficia el asesinar y el vio licencio estaba el cuarto quinto puesto no muerto era más valioso que vivo para proteger los intereses de cierta gente maría paula romo su brazo derecho carrillo y el brazo derecho carrillo y el general salina comandante de la policía y ahí tendrá la respuesta pero el vio licencio es un complot pero un complot evidente economista sin embargo cómo toma usted esas acusaciones de que responsabilizan a su movimiento político hay ciertos actores políticos que dicen que es la revolución ciudadana la que estaría detrás del asesinato de villavicencio debemos estar curados de espanto puede ser la canallada la maldad humana o sea sus odios son suficientes pruebas ya basta de eso debería ser rechazado en primer lugar por el periodista qué prueba han presentado luisa que eran nuestros desafíos nuestros enemigos políticos y otra prueba cuántos enemigos políticos tenemos por el contrario cuánto nos dijo y todo lo que nos dio durante 10 años de gobierno un gobierno con mucho apoyo popular con mucho poder y jamás le pasó nada y le pasa en el gobierno del aso el gobierno de la libertad las cosas están muy claras luisa es un complot para perjudicarnos para lograr una segunda vuelta entre otras cosas fíjense inmediatamente después del asesinato ya tenían vídeos dedicados y yo le he dicho mi venganza personal será contundente sacar de contexto mi palabra para acusarnos a nosotros esto es un complot vean a quién beneficia es obvio que no nos beneficia a nosotros nos perjudica incluso si no es un asesinato se muere un asiento de tránsito un adversario político y por simpatía se apoya al movimiento del fallecido y se está en contra del enemigo verdad entonces es absurdo hay que ver a quién beneficiaba el asesinato es un complot evidente y la muerte de vicencio beneficiaba lo digo con todas las palabras a maría paula romo porque ya sabía que no iba a ganar con vía vicencio a carrillo mano derecha de maría paula romo que si salió por la parte de atrás en carro blindado y a salinas brazo derecho de carrillo que maneja la policía y sin la cómplice de la policía no hubiesen podido asesinar de esa forma tan genua tan absurda había vicencio economista sin embargo el presidente lazo al referirse a este asesinato ha dicho que se trató de un crimen político que buscaba atentar contra la democracia hasta qué punto encaja esa percepción o esa lectura o definición del presidente lazo en lo que usted ha llamado estado fallido en qué momento o a partir de cuándo el ecuador deja de ser un estado soberano para convertirse en un estado fallido y por responsabilidad de quién o quién es mire hay un micrófono abierto alguien está hablando si alguien está también participando esto cierre el micrófono por favor escuché pero mire yo coincido en eso con las un complot político le estoy diciendo un complot eso no puede ser obra solamente de la mafia narcotráfico no se cumplió ningún protocolo de seguridad no había chofer eso es elemental el carro blindado llegó dos minutos después se ha perdido el celular de via vicencio el carrillo sale por la puerta de atrás y en carro blindado es obvio que es un complot político para tratar de perjudicarnos sabían que iba a dar una sola vuelta solamente con un evento así de esta naturaleza podían impedirlo no y mataron un hombre para tratar por objetivos políticos quiénes son los beneficiarios de esto mara paula romo su brazo derecho carrillo y brazo derecho carrillo salinas comandante de la policía sin la complicidad de la policía esto no hubiese podido ocurrir porque hablamos de estado fallido y luis ayer se decía inducir a la respuesta de los moderadores y hace 30 años el paso de la droga sí siempre ha existido crimen organizado en ecuador en europa en los estados unidos pues la gran diferencia que nunca ha pasado es que ha infiltrado el estado evidentemente el narcotráfico ha infiltrado el gobierno la policía y las fuerzas armadas y eso ya lo define como un estado fallido economista podrá en esta oportunidad brillar la justicia porque lamentablemente y lo hemos visto existe mucha impunidad hay muchos casos que terminan prescribiendo y la gente tiene la sensación de que la justicia no brilla para todos no 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 brilla para nadie persiguen inocentes ya se derrumbó el caso de brecha con esto destituiró al vicepresidente lo metieron cinco años cuatro meses preso un hombre con esto regla ya está anulado el caso de brecha en así en funciones a pruebas de brasil se fundamentó la acusación a jorge imaginen por un instante si jorge hubiese continuado una vicepresidencia la historia del país sería diferente pero no ha brillado para nadie la justicia la utilizan como instrumento de persecución debemos recuperar ese país donde sí brillaba la justicia y nuestro compromiso es hacer una comisión internacional para que se aclare el asesinato de fernando vio licencia porque es obvio además de que somos devotos de la justicia devotos de la transparencia devotos de la verdad a los que más nos conviene que se aclare a nosotros agotaremos todos los recursos con ayuda internacional para que se investigue yo creo que es tan torpe la trama y el complot tan evidente que no va a ser muy difícil descubrir a los culpables economista el asesinato de fernando villavicencio sin duda provoca un replanteamiento del escenario electoral en ese sentido cómo cree usted que deberá manejarse la campaña electoral en este caso por parte de la revolución ciudadana y también de los demás candidatos cuando estamos ya a pocos días de lo que será el proceso el 20 de agosto le insisto luisa esto es un complot político gente desesperada gente que sabía que llegamos nosotros a ciberpresas por criminales de lesa humanidad saca o como maría paula romo y resulta que le asesinan a su a su candidato que tiene ella tiene como primer campista nacional a carrillo es comandante de la policía vinculado con la cia y éste tiene su brazo derecho comandante de la policía sin la complicidad de la policía no hubiese podido ocurrir el asesinato entonces obvio que hace un complot político para tratar de evitar que ganemos una sola vuelta también le voy a hacer una incidencia un adversario incluso pero encuestador muy bueno no estaba tan seguro que ganábamos una sola vuelta que se le preguntó y bueno fue la única forma evitar que ganemos que la revolución ciudadana gane una sola vuelta nos dijo en tono irónico sólo si luisa azota a su propia madre en la plaza de independencia con esa ventaja está que ella hicieron esta jugada desesperada criminal miserable para tratar de impedir que ganemos una sola vuelta esto está más claro que el agua por supuesto que ha movido en algo el tablero electoral pero no creo que es irreversible por supuesto que no más cuatro o cinco puntos para la campaña miserable visitó canallesca que arrancó inmediatamente por el asesinato pero nos vamos a recuperar esta semana y dios mediante con el apoyo público tenemos podemos ganar en una sola vuelta y esta pesadilla se acaba el 20 de agosto porque el aso se va a su casa que no se va a su casa